Buen día, os queremos presentar hoy un producto sensacional que empezamos a trabajar con él desde que empezó la fabricación hace ya unos años en fábricas muy importantes, se trata de la robótica, los robots los robots hasta ahora todos hemos oído hablar como algo de ciencia ficción pero ha dejado de ser algo de ciencia ficción, ahora ya es una realidad estamos hablando del robot que te ayuda en tu vida diaria, en todos los trabajos repetitivos y que gracias a él evitamos colas, evitamos tiempos de espera y tenemos una vida más cómoda y más fácil a nivel de robots, x1robot.com es una compañía que nace inspirada en la aplicación de la robótica en la vida diaria y empezamos con una línea de robots importantes, unos 15 robots aproximadamente dedicados principalmente a mejorar el servicio y a dar un servicio más eficaz el primero de ellos es el robot camarero, Doggy que lo que hace es acompañarnos en un restaurante, una cafetería, en un hotel, en un bar y nos trae el producto que lo cogemos de su bandeja de forma automática o recoge el servicio de mesas y lo devuelve a la cocina el robot camarero es lo que más se está implantando yo diría que ya hay en todas las ciudades alguno ya instalado y de otras marcas y nosotros ahora entramos con la fábrica más importante del mundo que es x1robot.com con una gama de robots potente de robot camarero tenemos tres en concreto y que funcionan por sistema de medición láser que van guiados que evitan cualquier tipo de obstáculo inclusive entre ellos que hablan y que nos comunican cuando nos sirven y recogemos algo sea por iluminación o sea por voz que lo recojamos son productos que tienen un coste diez veces inferior a la mano humana y que nos evitan contagios de todo tipo y esperas y dan digamos una mayor higiene el primero de ellos como os decía es el robot camarero para bares, restaurantes, cafeterías ahí donde estamos esperando que nos sirvan algo el segundo también muy importante es el de hotel el de hotel pues si estamos en una habitación del hotel y pedimos cualquier cosa pues luego sube el robot que sube el ascensor llega a la puerta nos avisa por teléfono, abrimos la puerta y con un código password abrimos el compartimento donde está lo que hemos pedido lo cogemos y él se va otra vez y vuelve al punto de origen que ya está instruido en ese hotel o otro punto todos los hoteles como ya sabemos cuando pedimos algo por la noche no hay servicio o lo pedimos y tarda mucho en traernoslo con este sistema no hay tiempos de espera una vez lo tienen preparado lo ponen dentro del robot y el robot hace su camino sube su ascensor, el solito abre puertas, cierra puertas se nos planta encima delante de la puerta donde estamos y nos llama para avisarnos de que el producto está ahí abrimos y cogemos nuestro producto marcando un password en el propio robot el tercero también muy importante es el de hospital y clínica para primero desinfección por sistema infrarrojo y también por aerosol de forma que cada día nos hace toda la desinfección del hospital y de la clínica máxima con la experiencia que tenemos y hemos tenido con el COVID entonces es imprescindible la desinfección zonal de todos los puntos sean quirófanos, habitaciones, pasillos, salas de espera, etcétera de un hospital clínica, centro médico para desinfectarlo de patógenos que pueden ser adquiridos por el sistema humano también en hospitales para el reparto de comida y en habitaciones y para el reparto de medicamentos en geriátricos en cualquier tipo de hospital y clínica sabemos que cuando estamos en un hospital pues a tal hora nos toca un medicamento u otro el robot nos lo trae y lo tomamos puntualmente o recogemos la comida puntualmente es un sistema muy eficaz para hospitales, clínicas y centros médicos el tercero muy importante es la limpieza un fregasuelos con agua y jabón que va haciendo zonas que le indicamos y que frega con agua y jabón cuando esta agua y jabón está sucia vuelve al punto de descarga descarga el agua y el jabón se autolimpia vuelve a cargar agua y jabón y vuelve a salir de forma que por la noche cuando está cerrado un centro comercial unos grandes almacenes una fábrica una gran oficina está trabajando el solito sin necesidad de nadie como podéis comprender hay una fórmula muy potente de ahorro y de limpieza continua dentro de una gran instalación o media instalación puede estar en una casa grande puede estar en una casa grande evidentemente también podría porque hay todo tipo de robots para esto desde los muy grandes para fábricas enormes que lo hacen mapeando zonas y nos fregan toda la instalación sin ningún problema para la limpieza es uno de los elementos potentes tanto interior como exterior otro muy importante es la guía guía recepción de forma que nos recibe le preguntamos dónde está alguna cosa y nos acompaña hasta ese sitio en un centro comercial pues dónde está la tienda tal pues nos acompaña o nos lo dice depende de la instrucción que le hayamos dado o en un museo nos sirve de guía nos explica todo el recorrido o en un evento o cualquier tipo de acontecimiento los robots son de gran utilidad cuando queremos encontrar a alguien y no hay manera de podernos informar de dónde está una cosa u otra acudimos al robot y este nos lo indica inmediatamente o nos acompaña vemos que esta es otra de las partes importantes y también el acomodador que llegamos a un punto y nos lleva al sitio donde nos podemos sentar y acomodarnos también es de recepción nos recibe nos da el welcome el bienvenidos y nos indica la información que necesitamos conocer en ese momento es decir para eventos y catering también es un buen un buen sistema tenemos también el de reparto de empresa el reparto de empresa pues va repartiendo por mesas correspondientes cartas paquetería bebida lo que le indiquemos nos lo va repartiendo por toda una empresa fábrica etcétera otro también muy importante es el de peso de carga hasta 80 kilos le ponemos un producto encima y lo lleva donde le digamos con lo cual para fábricas talleres es otro elemento también muy importante para tener que cargar con él luego tiene multifuncionalidades por ejemplo el camarero pues podemos ir recogiendo platos en las mesas y nos sigue o nos puede servir para seguir al camarero repartiendo platos por las mesas no hace falta venir una a una sino que hace un reparto rápido de toda una mesa y no tiene que venir cuatro veces y tenemos que estar esperando a que pongan el plato del siguiente comensal que está con nosotros en la mesa lo traen todo a la vez es decir son grandes ventajas y grandes ahorros en tiempos y en un servicio más eficaz siendo un gran auxiliar y dejándonos más tiempo libre para hacer cosas creativas y no repetitivas la fórmula que hemos elegido de distribución es una fórmula muy sencilla uno puede coger una zona exclusiva muy grande y dentro de esa zona exclusiva que solamente estará él distribuyendo o ella este producto lo que hace es tener el primero importantísimo colocar el primero o tenerlo para poder hacer demostraciones y solo se pide que se coloque un mínimo de uno mensual para tener esa zona en exclusiva zonas muy amplias zonas muy amplias hablamos de zonas de 300 a 400 mil habitantes donde van a ir más de dos o tres mil robots pero pensar que esto va si hacemos una lista fijaros las zonas todo el tema de hotelería cafetería restaurantes hoteles casas rurales complejos turísticos hay una gran cantidad y hablamos de cerca solamente en nuestro país de cerca de 700 mil instalaciones solo en ORECA centros comerciales todo lo que son grandes almacenes es otra fuente enorme de colocación de robots hospitales clínicas centros médicos también pensar que ahí hay miles y miles de centros en toda la geografía ayuntamientos centros públicos museos universidades escuelas colegios empresas en general fábricas talleres geriátricos imaginaros la cantidad de puntos que tenemos tema de catering y eventos es decir es innumerable la cantidad de puntos que nos puede ayudar podemos tener por ejemplo os pongo un ejemplo que ya lo estamos probando una farmacia donde llegamos hacemos nuestro pedido con una con el móvil con una aplicación o con una pantalla que tenemos en la entrada y en vez de tener 15 personas en la farmacia atendiendo a la gente hay unos robots que nos traen la medicina o lo que sea nos lo traen donde estamos esperándolo y solamente hay una sola persona que es la que va cargando los robots en un restaurante o cafetería lo mismo hay una persona en la barra los robots que van y vuelven y automáticamente llevan el producto a cada punto y así podríamos repetir cientos de historias que funcionan el coste es muy bajo pensar que hablamos de costes de 100 150 200 euros al mes en régimen de renting o régimen de alquiler tenemos unas fórmulas muy potentes para entrar el producto con temas de financiación con acuerdos con diferentes bancos que ofrecen el crédito por sistema renting o por sistema de alquiler que no haría falta acudir a bancos en este caso disponemos de un servicio técnico capilar en todas las zonas de forma que damos una respuesta muy rápida de cualquier tipo de anomalía y un hotline permanente para poder resolver cualquier problema inmediatamente sea online o sea presencial tenemos también una garantía de recompra es decir que cuando pasan los años y ese robot ha perdido su modernidad lo que hacemos es cambiarlo por uno nuevo continuando pagando el mismo renting de forma que siempre lo tenemos igual que con los vehículos nuevo damos más garantías que ninguna fábrica en este momento ya estamos en tres años de garantía pero de todas formas tenemos un contrato de mantenimiento para siempre de forma que por una mínima cuota mensual tenemos para cualquier eventualidad resuelto cualquier tipo de anomalía con los robots el robot puede hablar en diferentes idiomas podemos programar en castellano en catalán en euskera en gallego en portugués en inglés en francés en los idiomas que queramos de forma que esto también es una gran virtud y actualmente tiene grandes grandes ventajas porque quien lo tiene muchos clientes acuden para verlo y les aumenta la cantidad de venta imagínense que entramos en una almacén y le preguntamos a un robot y él nos va acompañando en nuestra compra o en nuestra elección del producto en cualquier tienda nos puede servir perfectamente no sustituye pero sí que evidentemente da un servicio mucho más eficaz a todos los clientes puede ser entrar en una tienda y que el robot nos traiga un café o nos traiga cualquier producto mientras estamos realizando una compra o decidiendo que vamos a comprar acordaos que xunorobot.com es un producto innovador el que pueda estar interesado ahora tiene la oportunidad de tener su zona en exclusiva y dedicarse a introducir estos robots en su zona muy amplia y los ingresos evidentemente son muy potentes es decir una persona pues que coloque una media de cuatro robots al mes pues estamos hablando de unos ingresos mínimos de 15.000 euros al mes con un robot sencillo si hablamos de robots ya más complicados pues evidentemente se gana muchísimo más y no hace falta comprar y vender solamente se adquiere el primero que es el que uno coloca en la zona y posteriormente los vamos colocando y se abonan unas cantidades a pactar contractualmente con cada concesionario oficial de zona estamos a vuestra disposición en el teléfono más 34 673 36 6528 y también habrán tiendas de distribución en toda España o sin tienda también se puede hacer sin ningún problema simplemente visitando la zona e introduciendo producto racionalmente en todo el mercado ahora es el gran momento porque estamos en una línea de unos 5 fabricantes mundiales pero como ya sabemos todo lo que tiene éxito aparecen luego fabricantes cientos por todo el mundo disponemos de un gran producto de un gran precio muy competitivo y de una reducción de costes de un mínimo de un 1000% además de una mejora en la calidad y el servicio impresionante para cualquier cosa desde x1robot.com estamos a vuestra disposición muchas gracias 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 gracias